Aquí seguimos en vivo en el show de Nelson Javier. La contienda política se va arreciando en la República Dominicana este fin de semana. La mayoría de los partidos políticos realizan de diferentes maneras las encuestas o convenciones o votaciones para elegir los candidatos que van a ir en el próximo año, ya sea en el nivel congresual, también municipal y obviamente presidencial. Y en este caso vamos a conversar con alguien que aspira a ser el candidato y a la vez diputado por la circunscripción 3 de Santiago. Señor Nelson. Armendariz, todo el mundo lo conoce como Armendariz Inversor. Está con nosotros, va a estar prendido. Amasiado conocido. Armendariz, ¿cómo está usted? Bien. Excelente, gracias a Dios. Bendiciones. Muchísimas gracias por recibirme en su programa. Y yo feliz, contento de poderle llegar a tanta gente a través de este programa que tiene tanto tiempo. De mi hermano Nelson, que toda la vida me ha dado el apoyo en el inversor y en todas las cosas que tiene que ver con la electricidad. Armendariz, para nosotros que te conocemos hace mucho tiempo como un empresario, fajador, bajo, que ha hecho lo que tiene en base de sacrificio, nos hemos encontrado con una sorpresa que relacionó. Que tú quieres entregar tu tiempo, tu tiempo, al partido y al pueblo. Su honor también. Su honor también. Como te conoce la gente, como lo ven ahí mismo en el aire, en el programa, nosotros quisieramos saber por qué, para qué, cuál es el fin de tu ser diputado. Nelson, hace muchos años que yo vengo en servicio, dándole servicio a la comunidad, dándole servicio a todas las personas que se me han acercado, en cierta manera, con los recursos limitados que tenemos. Sin embargo, en la política, que es el arte de lo posible, pues entiendo que tengo la oportunidad de servirle a mi pueblo, de servirle a mi gente, de servirle a mi circunstancia, de servirle a mi país. Y hacer un trabajo que de verdad sea reconocido, sea valorado, y pueda serle de utilidad a la sociedad de hoy, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los que van creciendo, y crear un mejor futuro, crear un mejor país. Tener una mejor oportunidad de vida para aquellos que vienen detrás de nosotros. Entiendo que desde una posición ya electiva, desde el Congreso, podría gestionar muchísimas cosas que le hacen falta a nuestras comunidades, y que están en las manos y que se pueden lograr. Sin embargo, ha habido mucho descuido de parte de nuestras autoridades, nuestros legisladores, y no se han conseguido las cosas que verdaderamente nuestra circunstancia número 3, pues requiere y necesita para seguir echando hacia adelante. Entonces, envuelto y viendo todas esas cosas que se pueden hacer, pues entonces he decidido optar y buscar esta candidatura para que las cosas lleguen verdaderamente a nuestra comunidad como tiene que llegar. Bueno, se desenvuelve bien, Coco. ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque uno conoce la marca, el ingeniero, el nombre, pero se desenvuelve muy bien. Tiene discurso el hombre. Bueno, ya está, lo trae, va y vea. Ay, pero somos locos. Tiene su traje blanco, ya ha comprado. El amigo Almendario Duro. Eso me dijo ahorita, oh wow, en chaqueta. De eso se trata de la oportunidad. Almendario, este fin de semana ya se va a tener conciencia de quiénes son los seleccionados. Es por encuesta. Te agradezco esta oportunidad tan valiosa, porque por eso mismo que este fin de semana, entre sábado, domingo, lunes y martes, se van a estar haciendo las encuestas aquí en Santiago. Luego, la circunscripción número 3, le invito a todo el mundo, a todo el que conoce, Almendario Inversor, lo ha escuchado, y que sábado yo es un hombre de trabajo, un hombre que me entrego 100% en todas las causas que desarrollo, a que opte por darnos su voto en esta encuesta que va a pasar el fin de semana. Yo entiendo que con Dios delante vamos a salir favorecidos de esta encuesta. Vamos a ser los candidatos en la circunscripción número 3, la Partido de Fuerza del Pueblo, y con Dios delante también vamos a ganar la diputación. Pero el primer paso para ganar la diputación es salir electo como candidato. Muy bien. Escuchen bien. Pekín, zona sur completa. Sí, la zona sur entera. Licei. Licei, Tamboril, Buñal y Baitoa. Y la zona sur completa. Y la zona sur completa. Cuando vayan y le pregunten a usted quién es su candidato a diputado, tiene que decir... Almendario Inversor. Almendario Inversor. Sí, al final le van a poner en cuenta a Almendario Inversor. Entiendo yo, yo lo pedí así. Ojalá que lo puedan poner así porque así es mucho más fácil todavía. Pero sí, entonces Almendario Inversor. Excelente, muy buena la observación. Almendario. Sí. Almendario. Almendario. Esa carita ustedes la conocen. No somos locos. Almendario. Bien. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado. En el transcurso de esta semana se van a realizar encuestas en esa circunclusión. Estén bien atentos. Estén bien atentos y no pierdan su tiempo. Pegó. Pegó. Estén bien atentos y no pierdan su tiempo. Ya nosotros, siendo electos ya el domingo, el lunes, el martes. La semana que viene. La semana que viene. El martes ya vamos a dar las explicaciones sobre el gobierno de diputado que tiene Almendario y todas las cosas que tiene Almendario. Este es un escenario de confianza. De confianza de esa población, de esas locaciones a un hombre de trabajo y un hombre que lo va a representar a usted. Definitivamente. Hablé como si te viera. No, pero yo entiendo que esa amistad, ya me doy cuenta que la amistad viene así mucho. El tipo, lo primero es que el tipo se está metiendo a la política y no es para buscar nada. No, no. Es lo que va a gastar lo que se ha ganado. Porque hay, ahí no hay que buscar. Hay, hay, hay. Después va a ir chelito, pero se va a gastar mucho dinero de él para darle beneficio al pueblo. Entonces el pueblo tiene que pagar esa cuota dándole su apoyo. El apoyo. Un hombre que es de puñal, se ha mantenido siempre en la zona sur trabajando, ejecutando, aportando a la sociedad y hoy entonces tiene la aspiración de ser el candidato a diputado por esa circunscripción de la fuerza del pueblo. Si tiene algo más que agregar y solicitarle a la gente de la número 3, ¿qué vota por ti? Solamente darle las gracias de una vez por recibirme aquí en este tan visto programa. Y me siento en familia, me siento de verdad sumamente agradecido. Y decirle a la gente que si usted quiere que mañana le puedan responder, pues entonces es el momento de elegir. Mañana, Dios delante, usted puede contar conmigo 100%. Sin embargo, ahora yo requiero contar con usted. De verdad que para mí será un honor representarles y decirles que me voy a entregar 100% con esta causa y voy a hacer lo que haya que hacer para que nuestras comunidades sigan echando para adelante. Muchas gracias y bendiciones abundantes para todos. Muy bien, vamos a una pausita cuando retornemos mucho más de lo que es el show en el show. Gracias. 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 Gracias.